Grill, y en esta ocasión nos acompaña Luis Ángel Medina, precisamente de Santos Grill, quien bueno, pues le damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Luis. ¿Qué tal? Gracias a usted. Buenas noches. Este, qué, a ver, platícanos, porque pues nomás huele, llega el aroma. ¿A qué te...? Está sabroso, ¿no? Huele bien. Uy, se ve muy bien, muy bien. Son todos los olores en conjunto, ¿no? Sí, sí, sí. Una entradita. A ver, ¿de qué, de la entrada, de qué nos vas a presumir ahora? Mira, ahora traemos los champiñones al ajillo, los clásicos que tenemos de siempre, ¿no? Son deliciosos. Estos champiñones van salteados en un poco de mantequilla con ajo, llevan vino blanco, paprika, pimentón y pon un poquito de perejil. Qué rico, qué rico. Acompañados ya sea con unos crutones o bien un panecito que traemos acá. A ver, ándale. Eso me gusta. Jesús ahí, mira, ¿qué se ve? Ese panecito, ese. ¡Ah, qué rico ese! Y ese. Aparte, en mi misma mitad. Tomas tantito calientito y es una mitad. Aparte, en mi misma mitad. Sí, sí, sí. Sí, lo podemos incluso agarrar y el típico chopeado, ¿no? Con el juguito y va a ver. ¿A qué hora está el pan? ¿En la mañana no está para desayuno? También, claro. Todo el día el panero, de hecho, lo empieza desde las 7 de la mañana y hay pan blanco y, pues, a mediodía es general. Todo el pan que se da ahí es un pan hecho en el restaurante. Así es, totalmente. Está lichísimo. Totalmente. Champiñones al ajillo. Al ajillo. Al ajillo. Esa es una cosa riquísima. Y cuando no lo quieran pedir así, díganle que en su omelette le pongan arriba. Arriba eso. Ah, bueno. Omelette al ajillo, así. Esa es la otra opción de tempranera, ¿no? De un buen omelette al ajillo que es lo mismo, básicamente, nada más que un poco más ligero. Liquérrimo. Bueno, y luego tenemos un filete de pescado. Pescado. Pero, ¿qué pescado es? Este es un filete de valla. Valla, órale. Es la preparación del pato, incluso así se llama pescado del pato. Ándale. Que va en la cama de espárragos, lleva una salsa ligera de curry, lleva alcaparras, un toque de esencia de limón, así cítrico, y un toque de aceite de oliva solamente. Pensé que eran los cigarros del pato, los que estaban ahí abajo. No, ahí sí. Este lo prepara el pato. Ah, sí. Es receta del pato, así es. Ahora sí, ¿no? Ahora el filete del pato. Cuando vayan al Santos, ahí, díganle ahí a los muchachos que los atienden, díganle, oye, dile al pato que venga, y ya para que le digan al pato que quieren. Fíjate que es una de las maravillas ahí de Santos, que tú tienes, o sea, toda la libertad de decirle al chef, oye, así, y asá, y asá, y asá. Y así te lo hacen. Eso es rico. Díganme en dónde, díganme en dónde. Y sale el pato directo en la mesa, si se puede, hasta en la mesa lo prepara. ¿Cómo pedimos este pescado? Como pescado del pato. Ah, sí, pescado del pato. Ah, sí, pescado del pato. Pescado del pato, o al pato, del pato. Del pato, no vamos a entender de una u otra manera. O pescado, el pescado pato. El pato. Oye, ¿y nos trajiste postre? Hoy traemos un postrecito. Qué rico. Qué rico se ve este. Platícanos. Este es un pastel de chocolate red velvet. Lleva una crema pastelera, así con frutos rojos, muy buena. Le va muy bien. ¿Pastel de chocolate qué? Red velvet. ¿Red velvet? Sí, así es. Ah, ok. Ay, qué rico se ve. ¿Qué tiene arriba este? ¿Pesas? Arriba, mire, tenemos una... ¿Frambuesas qué? Un poquito de frutos. ¿Son berries o qué son? Sí, son blueberries. Es frambuesas con una poca de tierrita del mismo pan. Ajá. Así, pero un poco más como doradita, entonces tiene más intenso el sabor. Oye, una pregunta obligada. ¿Este tipo de pastel lo hacen también ahí en Santos? Sí, así lo preparamos. ¿Ora? ¿Ora? Ahí mismo. Y si alguien dice, oye, yo quiero llevar a mi casa ahí, ¿se puede llevar? Le he preparado hasta un pastel entero sin problema. Ándale. ¿Alguien, no? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, pues riquísimo. Luis, muchísimas gracias. Oye, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estamos en Buleari, algo, esquina con Marsella en Colonia Centenario, con reservaciones al teléfono 212-6262. Oye, ¿desde las...? Desde las 7 de la mañana, todas las semanas. Desayunos ya desde las 7 de la mañana. ¿Y en la noche qué hora están cerrando? De lunes a sábado hasta las 12 de medianoche y domingos a las 6 de la tarde. Órale. Órale. Oye, y rápido, nada más dinos algo de San Carlos. Sí, Colo, pues allá estamos igual. Fíjese, allá sí es de la 1 de la tarde a 10 de la noche todos los días. Solamente los martes descansamos allá. Allá, martes. Los martes. ¿Y quién atiende allá, el sultán? El mero mero, el jefe. El sultán. Salud, saludeo. Es el faraón. El sultán de la playa. Qué barbaridad. Bueno, pues saludos ahí a don Santos. De su parte. Gracias. ¿Van a estar el pico el viernes? Ah, órale, qué padre. Aquí vamos a estar pendientes. Aquí está entre vinos. Bueno, pues por ahí nos vemos en Santos muy pronto. Gracias, Luis. Para servir los tramos. Luis Ángel Medina, pues Santos Grill, presente como todos los miércoles aquí. Vámonos a una pausa. Regresamos. Pásame medio pan. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos.